Estamos acá obviamente para defender la independencia más que nada del Poder Judicial y además el rechazo total a este ajuste que quiere hacer el gobernador metiéndose en la vida del Poder Judicial, queriendo manejar el presupuesto también del Poder Judicial de alguna manera y no lo vamos a permitir porque consideramos que es muy grave. Se imaginan que si vienen hoy por los judiciales, mañana van por el resto de los estatales. Realmente estamos muy disgustados, nos acabamos de enterar que recién el martes 22 van a anunciar el pago de Aguinaldo de junio lo cual es una vergüenza, demuestra lo que este gobierno de mentiroso había anunciado con bombo y platillo que el 19 de diciembre cobrábamos el Aguinaldo de junio y ahora sale con esto, la verdad que son unos improvisados. El gobernador lo suscribe como una necesidad de austeridad en el marco de justicia social y equidad la verdad que en ese sentido y si uno lee toda la parte de fundamentación es muy general y entendemos que es como un paraguas para luego aplicarlo al resto de los estatales. Y esto por eso te digo vuelve a ser muy perverso, lo vuelve a corroborar ahora con esto del Aguinaldo. Nosotros queremos empezar las clases pero para eso el Estado tiene que garantizar las condiciones edilicias, el protocolo que todavía no está terminado en el marco de la pandemia y obviamente no podemos arrancar con el retraso salarial actual que tenemos y sin miras de sentarse a discutir una paritaria después de un año de congelamiento, digamos, así que todo depende de ellos. Nosotros queremos empezar las clases y lo que tienen que garantizarlo son ellos.